Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas Pokémon Arceus Y en este vídeo os voy a enseñar cómo capturar al Pokémon Saemim Pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo en este canal, que te suscribas Porque de esta forma ayudarás muchísimo a que este canal siga creciendo Y sobre todo estarás informado sobre cualquier guía o cualquier noticia o novedad Sobre el juego Leyendas Pokémon Arceus Así que ya sabes, suscríbete al canal Bueno chicos, en primer lugar que sepáis estas dos cositas importantes Este Pokémon solamente se puede capturar si tenéis las partidas guardadas en la consola de Nintendo Switch Del Pokémon Escudo o el Pokémon Espada Y después chicos, necesitáis pasaros este juego hasta ver los créditos Los primeros créditos que hay, y creo que los únicos, no sé si habrá más Pero bueno, los créditos que hay y una vez que los paséis Podréis conseguir ya la misión dentro del Ayuntamiento del Equipo Galaxia Entramos y nos dirigimos justamente hacia el tablón de anuncio Por cierto gente, ahora mismo me encuentro en directo en mi canal de Twitch Haciendo cinehunting de varios Pokémon Pues lo que vaya apareciendo por ahí en las diferentes apariciones masivas Así que chicos, espero veros en mi canal de Twitch que se llama Sin Sangres Barra Baja justamente ahora Llegamos justamente al tablón Lo abrimos y conseguimos la misión gracias de todo corazón Seleccionamos Y nos dirigimos a capturar pues a Saimi Aquí chicos, lo que tenemos que hacer es será Bueno, poner la aparición y ponerla pues prácticamente para que nos la marque, ¿vale? Para que nos resulte mucho más fácil la guía Luego chicos, nos dirigimos justamente hacia la puerta principal Y nos dirigimos a la zona donde se encuentra, que es en Pradera Ossidiana Llegamos aquí Y nos dirigimos justamente aquí Uy, tengo una cinehunting de Golba Nos dirigimos hacia la base de la pradera Bueno, una cinehunting de Golba tampoco Pero una aparición masiva que interesa, ¿vale? Que me gustaría conseguir al... Algo más a Saimi Bueno, una vez aquí chicos Nos dirigimos a hablar con esta chica Que bueno, nos empezará a contar ahora mismo Que ella pues cuando era niña tuvo un pequeño Que se perdió básicamente en el bosque Y que un Pokémon pues le ayudó Y ahora cuando es mayor Quiere volver a ver este Pokémon Y agradecele cuando era pequeña pues que le ayudase También chicos, nos dará una flor Que ahí está Que es la que vale para cambiar la forma de Saimi, ¿vale? Y bueno, pues nos dirigimos justamente a la ubicación donde se encontraría Que estaría justo aquí al lado, ¿vale? Fijaros en el árbol y todo Pero bueno, no tiene realmente ninguna pérdida Y venimos justo aquí Que yo decía esto es para una misión de algo Pero no sabía para qué hora cosa era Y bueno, pues ya sé que es para una misión de Saimi Y bueno, pues aquí en la bradera Ve que están todas las flores marchitas Pero que reconoce que es el lugar Dice la chica Y bueno chicos, aquí está Saimi Tras toda la conversación que tiene con la chica Y ahora nos dirá que lo podemos capturar Lo mejor para capturar a la gente Es hacer un combate Pokémon contra él, ¿vale? Así que ahora nos dirá que si lo queremos estudiar Y nosotros obviamente lo queremos estudiar Lo queremos capturar para nosotros Y nos dirigimos a él Lo mejor para capturar a los chicos Es hacerle un combate Pokémon Ya os lo digo Porque he intentado capturarlo de otra forma Y no soy capaz O sea, he sido capaz Pero se te escapa todo el rato, ¿vale? A ver No se quiere capturar, ¿eh? Me está debilitando todos los Pokémon de una Bueno, pues ya me he quedado sin Pokémon Así que no queda otra que intentar capturar Con Pokéballs A ver si ahora Es que sea rápido, chicos Que si no se escapa Ahí está No me creo que me haya debilitado el equipo entero No he sido capaz de matarlo O sea, no he sido capaz de capturarlo Y sin más lo capturo Pues nada, chicos Lo podéis capturar también de esta forma Pero que sepáis que se escapa Tenéis que volver a la villa Después de la villa Volver a ir al campo sidiana A esta ubicación Y a ver la velocidad de nuevo Simming Para que lo podáis capturar, ¿vale? Pues chicos Aquí se encuentra Simming Aquí lo tenemos Me ha costado bastante Por cierto No se puede conseguir la versión Simming del Pokémon Solamente Bueno, tiene Simming Lock Así que no lo vais a poder conseguir Y ahora, chicos Pues con el objeto clave Le podemos cambiar la forma ¿Vale? Aquí estaría Y vamos a ver datos Y aquí tenéis los datos, chicos Y bueno, pues me ha costado bastante atraparlo Aquí lo tenemos ¿Qué tal? ¿Cómo estás, pequeñajo? Nada más, chicos Si os ha gustado este vídeo Reventad ese botón de like Suscríbete Si no lo estás Y nada más, chicos Hasta el siguiente vídeo Chao, chao